Música 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 Os ha gustado la entrada? Porque a mi si Música 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 Estoy poco apelado Ok, a ver Os ha gustado la entrada Sí, sí, estuvo épica, estuvo épica, sí, sí Estuvo un poco fake Pues chicos, ahí voy a dar todo para poder conseguir la espada que ustedes me habéis pedido un montón Mira, hasta me la habéis pedido a gritos, a gritos Pues chicos, a gritos se va La broma, estoy andando diciendo, Miguel, estás loco Mira, esta es la espada que quieren que consiga Así que hoy, chicos, ese reto se va a cumplir, ¿vale? O podemos cumplirlo con votos, o podemos comprar esto también No, del tío lo he dicho, cuesta 200 Así que, mejor, está 160, cuesta más cristo Cuesta 150, la bajaron de peso O sea, 160, más de mía, pero que todo cuesta así Bueno, igualmente ya tengo la mejor espada de todo el juego Bueno, excepto esta, que cuesta 240 Es una locura Esto 200 200 200 Esta 74 Bueno, podemos comprar esta Van a... Hay que comprar esta Si ustedes dicen esta, pues hay que comprarla Tío, me compro un narco A este 4 Madre mía, 210 Madre mía, Willy Esto está más caro A ver Me gustamos este No, me gusta más este porque Pues, por co Pues Este cosita mil llaves Madre mía Madre mía, el amor hermoso 1800 Este 184, ¿ok? Esto es un... De hecho, podemos comprar este también 1400 Dios Cristo, es una locura La reclamación Ahora es gratis Pero es que Es que Es que si tengo un boleto No entiendo No entiendo como se consiguen los fondos Esto es super jugador No lo puedo comprar No tengo saldo suficiente De esto ya lo compré Y de eso A ver No vamos a ver nada Ya vamos a entrar a la batalla Porque es que de verdad Ya llevo media hora aquí Intentando en conseguir esa espada Así que hoy chicos Vamos a intentar conseguir Esa espada Esa espada que tanto me habéis pedido Me habéis dicho Oye, cóprate la espada De madera super legendaria Está super padre Está super poderosa Pero es más poderosa Con fuegaste Me dicen Ah, pero es que no tengo dinero Para fuegaste Entienden Tengo siempre Me quiero gastar Esas llaves Esas llaves Para la espada Ok Para que me contesto Ok Es que mira Este rastro Este juego Es el mejor que se pudo A ver Ok Ya empezó Llegué yo primero Les gustó la entrada Porque la hice Con mis propias manos Les voy a quitar todo Les voy a quitar todo Miradme Miradme Por favor Dejadle like Y así Y así Por eso Están diciendo Miguel estás loco Ya, vamos Esto cuesta más Un pleno Es que mira Esto Es cuarzo Esto es lo que Tarda en romperse No tarda Tarda en romperse Oh Este diablo Pues Muchas gracias Amigo Yo soy Es un amigo Disculpa Otro aquí Otro aquí Otro Otro Que hoy Vamos a intentar Ir a romper Muchas camas A ver Le copré esta espada Porque me dijeron Que era mejor Que la otra Pues Si usted me dice Pues yo lo hago Ahora soy Sube 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 Mira si viene a vengar Se quiere vengar Mira si quiere venir a vengar Si quiere vengar Mira ahí va Ahí va el azul Ahí va el azul Azul eres mi héroe Azul Soy tu fan Soy tu fan Soy tu fan Es que de verdad Tenía una espada Súper poderosa Mira ese fue un rojo Pobrecito Ese fue en el chat Por ese compañero Ese fue en el chat Por ese Me han disparado una flecha Me han disparado una flecha Aquí hay Aquí hay Aquí está la maíz Dios mío Madre Madre Me mide Me siente Oye A ver Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó No me voy Me sacó Pero me Me sacó Pero me voy Es que como hace tanto años Esa espada Por favor no maten a la Mari Voy a ir a matarlo Voy a ir a matarlo Por la espalda Por la espalda My friend Siempre mira Por la espalda Esto es suporto Ay no he tenido muchas cosas Miguel no te mueras Miguel no te mueras Que he tenido muchas cosas Miguel no te mueras Que no Fuerte Subí 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 Dios He sobrevivido He sobrevivido Madre mía Que precisión Madre mía Este Ya está Hasta Adiós juego Pero ya gano Ya voy a poner agua Por aquí Ahí 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 me siento más Fesco Construye un con la madera Primero Quiero colar 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 Se rompió Se rompió Se rompió por si solo Se los juro Con las pistas Lo que yo quería es romper las camas Me han dicho por el chat Me han dicho por el chat Muchas gracias porque les ayudé Amigo Te he ayudado Hasta Dios Me voy Bajo con el agua Madre mía Que pro Soy un proazo en la vida Ganamos Que pedo Que 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 Ganamos Mira uno tiene el logo El logo de De Among Us Uno tiene el logo de Among Us Si Uno tiene el logo de Among Us Ah pero ganamos Ganamos Chocala Chocala dice Uno dice chocala Habéis visto lo que me ha tocado Me ha tocado el super hacha Con esto puedo romper Hasta el abedro Con la comida en el comedor Tito voy a comer aquí Te voy a comer aquí 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 Yo deja de moverte Amigo Te baneo Te voy a banear Te voy a banear Ahí ya está Ya lo quité del servidor Ahora ya no se tendría que mover Ah no si se vio Se sigue moviendo Dejame los comentarios como compro este vídeo Ah pues Ah Cuesta Cuesta Robots Pues no se puede No se puede comprar el vídeo Uno se fue de juego Y este se quede empanado Este Este hombre Va a ser El señuelo Ese hombre va a ser El señuelo Amigo Quédate ahí Que te vas a hacer El señuelo No 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 se porque me compro de una pared Si no se venía nada Pero igualmente Para trollear Para trollear Voy a trollear también No puedo trollear Ahí va Este es pro Este es un pro Salta Salta No lo puedo trollear Es en el chat Por esa trolleadera Es en el chat Por Miguel Que no sabe trollear Amigo Se construye así Se construye así Se construye así Así Amigo Amiga Así se construye Amigo Así 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 Ostras Ostras que me caigo Ojo que me caí Ojo que casi me caigo Ojo que casi me caigo Por Dios que no lo sé decir Miguel aprende a decir La palabra de bien Pete Esto 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 Ya lo rompí Rompí la cama Me morí Pero rompí la cama Eso siempre me pasa Toda la vida Eso siempre me pasa Yo muero Pero igualmente Rompí la cama Aquí dejaron algo Por eso me lo llevo Ahí me lo llevo Ahí dejaron Aquí tampoco No, tampoco Ah no se puede poner Y ese hombre Perdió La conexión Tampoco Tampoco Y Y Y Y Y Y ¿Qué pedo rompió la... rompió? ¿Qué? 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 ¿Me tiró una TV? ¿Me tiró una TV? ¿Me tiró una TV? Oye, eso es tramposo. Me tiró una TV traposo. ¡Qué tramposo! Ese hombre tiene hacks. Eso no vale. A ver, me han dicho que allá hay un lugar secreto. Hay un lugar donde no te pueden encontrar si rompen tu cama. déjame romper así quiero que le deis y así y y y y ya no ya conseguía tener una posible salto a veces está bien y en el escape me dice que no se hace pensado es aún es que pensado que dice todo el tiempo que se hace es aún dice sí sí claro qué gracioso dice ahí puse un 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 bichón de esos un bichón lo voy a llamar vamos a llamarlo bichón lo tapo yo salto 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 lo que por favor que alguien mate a ese si un visto si hombre está muy fuerte yo me llevo una espada normal sabes que voy a ser el guerrero el guerrero de este equipo voy a ser el guerrero 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 supremo voy a ir a romper su cama mientras ellos están peleando toma toma muerto lo maté madre mía estoy súper fuerte es que estoy fuertísimo estoy muy fuerte hoy estoy un fire hoy estoy un fire hoy estoy un fire me la juego voy a por él vamos a por el amigo vamos a por ellos a por ellos dije a por ellos doble caos ha sido un doble caos un doble caos correme con los cinco diamantes y no los quieres perder así que vamos a la base si que nadie nos mate matalo 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 lo hacemos trisas lo hacemos trisas hacemos trisas al meneste voy a romperle el piso voy a romperle el piso se escapó se escapó se escapó se escapó el cobarde por arriba por arriba por arriba y Ok, trajalo. Toma. Toma, muerto. Bloqueé todo, jaja. Solo por Universo. La ciencia se pregunta desde hace cien. Me queda muy poca vida. Me queda muy poca vida. Me queda muy poca vida. Tengo muchas cosas. No las quiero perder. Me robé. Le robé la cosa esta. Le robé. Que ahora... A vengarse. A vengarse se ha dicho A ven Mami Pero entonces me voy para acá A ver Llevándonos Esto es un directo corto Un directo corto Vamos a decir Que esto es un directo corto Sweet 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 Que esto es un directo corto Que esto es un directo corto ¿Qué lo pe Ale no quieren escuchar? Toma, toma, toma No, no, por la poquita la compro Es que no, yo me quino hasta Mico, te voy a arrancar la madre Te voy a arrancar la... Te voy a arrancar la... Te voy a arrancar la madre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí va. Vamos. Aquí que... ¡Ah! Aquí se había bugeo, se había bugeo. Ah, ok. Se había bugeado, se había trabado. Un F es para eso, que es el D21. Que no confiamos en él. ¿Había soltado otra cosa? ¡Ay, bueno, tenía muchos bloques! ¡Tenía muchos... muchos bloques! ¡Muchos bloques, iba a decir! ¡Muchos bloques! ¡Sí! ¡Pero más cojo! ¿No se vio jugando? Pues soy un nene que sé. Ahorita yo no soy el Miguel Real. Miguel Real, dije. ¿What? Me mató a mí. ¡Tito! ¡Por tu culpa! ¡Tito! 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 y ah y sí algo nos atacaron de primeras ¡No! ¡Y encima salto doble! ¡Salt! ¿Sí? ¡No estoy ocupando! ¡Tito! ¡Tito, te voy a quitar tu café! ¡Por eso también te lo quito! ¡No! 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 ¡ No, no, no. ¿Por qué estoy...? ¡Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Toma, toma! ¡Está trabado! ¡Esto está... está trabado! ¡Tita! ¡Mucho! ¡Tita! ¡Tita! ¡Deja de hablar! ¡Tita! ¡Tito! ¡Dijo que habló! ¡Tito, por favor! ¡Que ya dejes de hablar! ¡Tito! ¡Tito! ¡Tito, te voy a... es que te voy a... ¡Tito, te voy a退�를 hí定! ¡Tito, te voy! ¡Tito, te voy! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz